Drummond, uno de los principales promotores de carbón térmico en Colombia, reinició parcialmente operaciones en sus minas del norte de Colombia, reducidas por la emergencia sanitaria derivadas por el brote de coronavirus. Esta decisión no fue de agrado para los alcaldes del Corredor Minero, La Hague y Brico, Becerril, Codazzi, Chiriguana y El Paso, quienes se reunieron recientemente y le solicitaron a la multinacional cesar las operaciones en la cuarentena para así evitar la propagación de la pandemia. Mientras se revisan las medidas y protocolos establecidos para implementar durante la emergencia sanitaria, es de resaltar que las operaciones mineras se encuentran dentro de las excepciones del Decreto 457 del 2020 del Gobierno Nacional, por lo que los mandatarios locales no están facultados para impedir que dichas operaciones cese en este periodo de aislamiento preventivo. Drummond, mediante un comunicado, aseguró que los empleadores que empezaron a cubrir turnos de trabajo desde el pasado 10 de abril son residentes en la población y además aclaró que el personal extranjero no se encuentra laborando. En el oficio indica además que la minería es una de las actividades que el Gobierno Nacional ha identificado como esenciales para el desarrollo de la región y el país y por lo tanto está permitida. Drummond aseguró en su última notificación que si las alteraciones de orden público persisten por las operaciones que realizan, es altamente probable que la empresa se vea en la obligación de suspender totalmente las operaciones en el país. Este escenario no solo afectaría profundamente la viabilidad económica a largo plazo de la operación de Drummond, sino igualmente la de todos los contratistas y proveedores, indica el oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!